Ando en busca del cariño de una mujer como tú Que me cuide y que me quiera y no me deje jamás Los amores que he tenido ya no sé ni dónde están Las dejé o me dejaron y eso no quiero ya más Busco un romance, uno de primera clase Para que dure y rebase el tiempo que otras me dan Yo sé bien que lo que busco solo en ti lo puedo hallar Porque siento que tú eres una mujer especial Música Quiero un romance, uno de primera clase Para que dure y rebase el tiempo que otras me dan Yo sé bien que lo que busco solo en ti lo puedo hallar Porque siento que tú eres una mujer especial Música 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 Música